Seguimos analizando un poco la elección que viene, en este caso con una novedad de alguna manera, porque hay una ONG que se llama Lógica, que le pidió a los candidatos que dieran su punto de vista sobre algunos temas, uno de los temas claves fue el tributario, otro el gasto público, lo tenemos al presidente de esta ONG que es Matías Olivera Vila. Hola, Matías José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal José, cómo estás? Bueno, vos me dirás si lo presenté bien el tema, si no, abunda por supuesto vos más, pero quería ir un poco a lo novedoso que tiene esto, ¿no? Sí, así es, es novedoso y miremos el punto de partida para ver si hemos evolucionado en esta cuestión. En la campaña presidencial anterior, la de 2019, en el debate presidencial, los dos candidatos principales al tema impositivo le dedicaron 6 segundos. Somos el país más gravoso del mundo, tenemos los impuestos más altos del mundo, eso lo dice el Banco Mundial, lo dicen economistas y tributaristas de una de las principales entidades empresarias de Argentina, y sin embargo a ese tema se le dedicó 6 segundos. La gente paga esos impuestos más altos del mundo en su góndola, de acuerdo a estudios del YARAF, al 42% en los alimentos, 48% en las bebidas, eso calculado, digamos, sobre el precio final que tenemos nosotros como consumidores. El 42% es impuesto, el resto es el costo y la rentabilidad, digamos, del producto. En la ropa es el 50,3%, en los autos es el 54%. Es decir, que cada vez que nosotros actuamos como consumidores, estamos entre el 40% y 60% de impuestos, nos sale todo lo que consumimos. Y en el debate presidencial anterior, 6 segundos se le dedicaba a esta cuestión impositiva. ¿Entiendes, José? A tal punto el tema ha escalado, es que se ha popularizado mucho este cálculo, que se difunde, bueno, en determinado momento del año, hoy es el día que usted dejó de pagar impuestos, ¿no? Lo que queda del año va a ser para usted. Exacto. Empresarios y empleados. Empresarios, esta entidad empresaria que le comentaba, la UIA, hizo el cálculo de lo que es la presión en el sector en blanco de la economía, no la presión fiscal general, porque ahí está diluida, está licuada por la evasión. Hay que mirar el sector en blanco y allí el número es 50,7. Para que la gente nos entienda, quiere decir que el empresario trabaja más para el Estado que para sí mismo. Y los empleados en relación de dependencia, bueno, calculado esto, también por el IARAF, también lo calcula lo que usted decía recién, también lo calcula la gente de Libertad y Progreso, digamos, otra entidad, digamos, por distintos caminos, llegan a que más o menos alrededor del 15 de julio, en la fecha, días más, días menos, dependiendo de la categoría del empleado, es el día que deja de trabajar para el Estado para pasar a trabajar para sí mismo. Impresionante. Días menos, días más, pero la fecha anda por alrededor del 15 de julio, José. Matías, ¿y qué pasa? Bueno, ustedes recogieron respuestas de varios candidatos. ¿Qué pasa con el tema gasto público? ¿Hay mayor interés en fundamentar una estrategia? ¿Es motivo de preocupación entre la mayoría de los candidatos? ¿Qué pasa con esto? Bueno, así como decíamos que hace cuatro años del tema de impuestos no se hablaba, era un tema que se entendía, que incluso era como que ahuyentaba los votos, y hablar de gasto público, y hablar de, recordemos, ¿no?, aquel debate presidencial donde era mala palabra la palabra ajuste, y se debatía mucho, digamos, sobre esa cuestión, solamente, digamos, como un problema de estar hablando de eficientizar el gasto público. Bueno, ahora lo que vemos, José, en estas respuestas que hemos obtenido los precandidatos, es que los candidatos, tres de los candidatos principales, hablan de la baja del gasto público y de la baja del sistema tributario, la baja de los impuestos. Esto es algo que es novedoso comparado con cuatro años atrás. Da la sensación como que algo hemos aprendido, que hemos entendido que este sistema tributario, como le pega, no solamente al sector empresario, sino a la gente, con esos porcentajes que estábamos mencionando, bueno, evidentemente esto ha llegado a la clase política, ha llegado a los precandidatos, y en mayor o menor medida, los tres de los candidatos principales que han respondido al cuestionario, hablan de baja del gasto público y de baja de los impuestos, José. Bien, muy interesante. Bueno, es otra perspectiva en lo que tiene que ver con los temas de campaña. Matías, así que te agradecemos mucho este contacto con Asterisco, que te vaya muy bien. Muy bien, José, para los que quieran ver las respuestas, pueden entrar en nuestra página País con Lógica, y allí van a ver las respuestas de los cuestionarios, y también van a poder votar en otra iniciativa que tenemos, que es la de transparentar toda la carga fiscal al consumidor final, que hoy está prohibida, prohibida. En change.org tenemos una petición para que se transparente todos los impuestos al consumidor final. Bien, interesante también esa medida. Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, gracias por este contacto con Asterisco, que te vaya muy bien. Un abrazo, José.